¡El gurú! Gracias. A mí le gustan los aplausos a Galina. ¿Por qué no? ¿Por qué? El gurú tecnológico. ¿Cómo andas, Gusto? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Hoy no está tu compañera Lu. Hoy no está Lu, pero bueno, vamos a conversar un tema que está bueno, me parece. ¿Qué tanto nos escuchan los teléfonos, nos ven, nos leen la mente? Bueno, es la pregunta que mucha gente se hace. Hace mucho tiempo que está este tema, ¿no? Con respecto a, bueno... Sobre todo cuando la gente empieza a ver que de repente tenés una conversación o estás haciendo alguna actividad y que no lo haces conscientemente frente al teléfono y de golpe el teléfono te empieza a acomodar información o te empieza a buscar, ¿no? Entonces, eso ya hace años que se está discutiendo. De hecho, a nivel, para que se hagan una idea de las grandes empresas, ha sido un tema que ha estado en el Congreso de Estados Unidos, ha estado en la Unión Europea. O sea, ha llegado al nivel más alto porque realmente existe una sospecha y una preocupación sobre qué pasa con los teléfonos y las escuchas. Sobre todo a nivel de espionaje, ¿no? A nivel de cuando uno no está conscientemente otorgando ese permiso. Pero atrás de eso también hay otra parte que tiene que ver con cómo funcionan los teléfonos, con cómo funcionan los sistemas y las aplicaciones y con que muchas veces el problema está en que en realidad sí estamos concediendo esa información. Lo gratis no es gratis. Cuando bajás una aplicación y además te dice, bueno, puede usar tu cámara, tu foto, tu micrófono cuando bajás algo. Y nunca lees toda esa catarata de letras chicas. No, el que quieres usar eso vas a tener que ceder. ¿Es el famoso aceptar cookies o no? Eso es una parte. Eso en realidad tiene mucho más que ver, sobre todo, con cómo se rastrea la navegación. Y eso forma parte de una cosa que mucha gente también es normal que no tengamos conciencia, que es un perfil. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente los servicios más importantes a nivel del sistema operativo, a nivel de aplicaciones, que tienen más capacidad de extraer información de los usuarios, van creando un perfil de causario. El causario tiene hasta un ID, o sea, un identificador, que lo que hace es perfilarte a un nivel de detalle que nosotros no somos conscientes. Y les voy a dar un ejemplo. Sí. Vos, por ejemplo, tenés una aplicación de estas que pedís un auto, ¿no? Que te llene y te traiga. Y de repente vos a esa aplicación le das un montón de datos, ¿no? De metadatos, ahora vamos a explicar un poco qué es ese concepto. Y si vos, por ejemplo, tenés la batería baja, esa aplicación, por ejemplo, te puede cobrar más. ¿Por qué? Porque vos sabés que tenés la batería baja del teléfono y tenés la necesidad de sí o sí ya pedir ese servicio, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos algo que muchas veces escapa al conocimiento o al, no al conocimiento, sino a la noción que tenemos como usuarios. Y si eso lo llevas al uso de aplicaciones de banco, de aplicaciones de, bueno, redes sociales ni que hablar, porque ahí directamente nosotros estamos compartiendo contenido de forma, digamos, directa. Pero después ahí está toda esa información, yo recién nombraba y vuelvo sobre eso, ¿no? Metadata. ¿Qué es esto? Bueno, son datos que están justamente en lo que vos le das a las aplicaciones, en lo que vos le contás a la aplicación. Y esto es un dato que está invisible, oculto, que tiene que ver con lo que decía, de qué porcentaje de batería tenés hasta, por ejemplo, los recorridos que hacés. Si vos le otorgás, por ejemplo, permiso de ubicación, hay aplicaciones que saben perfectamente a todos los lugares a los que fuiste en el día. Entonces eso va generando un volumen, una masa de datos que permiten perfilar justamente al usuario. Si es un usuario que durante los últimos 30 días fue 15 veces al shopping, bueno, es un usuario que evidentemente le gusta el shopping o está relacionado a ese shopping o a ese lugar. Entonces ahí empezamos como a tener mucho más detalle de qué podemos después, no solamente ofrecerle, que es el tema del modelo comercial, que de hecho, para que tengan una idea, hoy Google, por ejemplo, se está enfrentando a una demanda mega multimillonaria por justamente, hay una, digamos, dentro del Congreso de Estados Unidos, hay una movida ya hace muchos años, como recién mencionaba, de buscar sancionar a estas empresas porque lo que se está entendiendo es que hay una posición dominante o una posición de abuso frente no solamente a la competencia que tienen comercialmente, sino frente a la posición de los usuarios. O sea, hay como una indefensión de los usuarios frente a esto que decíamos del modelo comercial que, lo que decía Lu, extraen esos datos, esas pequeñas cosas, esos pequeños guiños que uno puede dar y que de repente después te bombardean con información, y peor aún, o más allá aún, pueden predecir lo que vas a hacer. Recién comentábamos afuera con algunos compañeros de la capacidad que tienen estos sistemas de saber o adelantarse a los posibles gustos o los posibles intereses que vos podés tener. Capaz que vos lo estás pensando de forma, digamos, explícita o no consciente, pero te estás adelantando a una posible compra o a un posible interés de saber sobre algún producto o sobre un tema. Crean una necesidad que no tenía. Una necesidad que ni siquiera vos sos consciente que la tenés, pero por tu perfil y por todo lo que durante estos últimos 15 o 20 años, en el caso de mucha gente que ya hace mucho tiempo que está volcada a internet, le está dando a esa gente eso de las cookies, eso de los rastreadores, todo ese tipo de cosas ayudan a que justamente después venga una empresa, compre, o sea, pague esa base de datos o pague ese identificador que existe, que está ahí y que vos de repente, no sé, recibas una oferta que no tenías ni en mente, pero que puede despertar en vos algo que responde a todo lo que ya venís haciendo y siendo. Entonces, la pregunta inicial de Diego, ¿nos conocen? Sí, nos conocen mejor que nosotros mismos y nos espían. Bueno, ahí entra la parte de las teorías conspirativas. Repito, hay una respuesta de las empresas de nosotros no espiamos, pero si uno después va, por ejemplo, en su teléfono, en el ejercicio en casa, agarren su teléfono, vayan a la área de ajustes, busquen la palabra permisos y vean todos los permisos que cada aplicación tiene, la que quieran. Recién mencioné la del auto, puede ser la del shopping, la del delivery, la que quieran, da igual, y vean todos los permisos que tienen esas aplicaciones. Van a encontrar que muchas de ellas, y acá no acuso a nadie, porque eso cada uno lo sabrá, pero hay muchas de esas aplicaciones que de repente nos están pidiendo información o nos están pidiendo acceso o al micrófono o a la cámara o al dato de ubicación geográfica o a un conjunto de datos. Y ahí es legal. Que es totalmente legal porque vos estás haciendo una concesión. Vos estás aceptándosela. Aceptando totalmente eso, no hay nada ilegal en aceptar. Vos querés que te puedan trackear, te trackean, te ubican, te siguen, pero lo estamos haciendo sin saberlo. Estamos haciendo sin tener la mentira noción. Y después la otra pregunta es, ¿para qué le estoy dando este permiso de esta aplicación? Si esta aplicación a mí lo que me vende es comida que yo quiero comprar o pongamos el ejemplo que sea, o la ropa que yo quiero comprar o la información que quiero tener. Si no aceptás eso, no accedes a que te traigan la comida a tu casa. Eso es un mito. No todas las aplicaciones, sí, porque eso también se flexibilizó. En algún momento es verdad que algunas aplicaciones lo ponían como un dato que si vos no aceptabas no podías seguir usando la aplicación. Eso también a través de algunas legislaciones que hay, de algún avance en la protección de los usuarios y de su seguridad o, mejor dicho, de su privacidad, no es, no en todos los casos, no dar un permiso hace que la aplicación no funcione. De hecho, repito, van a ver que hay muchas aplicaciones que en realidad están pidiendo permisos que no tienen mucho sentido con respecto a lo que ofrecen. Es verdad que, obvio, si vos, por ejemplo, vamos a poner el caso de Google Maps, porque es una de las más usadas, o de Waze, por ejemplo, también, que es del uso de... Si no da permiso de ubicación, no la podés usar. Si vos no da permiso de ubicación, evidentemente no la podés usar. Obviamente que ahí estamos de acuerdo que hay una barrera lógica. Pero yo estoy hablando de los casos en los cuales las aplicaciones te piden más de lo que tiene sentido que sepan. Claro, ¿para qué una aplicación de comida me quiere activar la cámara? O el micrófono, ¿por qué? Por ejemplo. Y si dijimos que sí y nos queremos cambiar eso, ¿podemos...? Ahí hay que ir, exactamente, ahí es lo que decía, ¿no? Vamos a la de ajustes, vamos a los permisos y vemos aplicación por aplicación qué permisos tiene actualmente y se pueden revocar, por supuesto. En el acto uno puede decir, este permiso sí, este permiso no. Por supuesto, como decíamos, repito, después eso puede hacer que la aplicación funcione mejor o peor, de acuerdo al caso, porque esto estamos hablando en general, pero es importante que lo sepan, que uno puede tomar esa decisión retroactiva de decir, no, pará, ¿por qué le estoy dando acceso a otra cosa? Y después hay una cosa que también se habla mucho en este ambiente, y bueno, que algunos, sobre todo los que son más gurús de esto, lo hablan mucho, que tiene que ver con el tema de los asistentes de voz. Vieron que Apple Siri o Google Assistant, ahora con la inteligencia artificial empiezan a aparecer, aparece Gemini, o sea, aparecen nuevas plataformas que interactúan con nuestra voz, con nuestros comandos de voz. O sea, que vos le decís, quiero tal cosa, y responden. Bueno, ahí hay un gris muy importante, porque una de las cosas que más se critican de los fabricadores y sobre todo de quienes hacen estos sistemas es, bueno, y cómo yo sé, o sea, cómo sabe el teléfono en qué momento estar atento a que si yo le digo el comando de voz. Entonces ahí, por ejemplo, uno puede activarlo solamente si aprieta una determinada tecla o si, digamos, pone en modo activo el teléfono, ¿no? Entonces hay como caminos intermedios como para uno asegurarse... Le mandás el puño y le ablás al reloj. Exactamente, hacer algunos gestos, o sea, uno puede configurar un poco más a medida para justamente prevenir, porque si no lo que pasa muchas veces es esto que estábamos hablando al principio, que el teléfono está, por ejemplo, inactivo, está la pantalla apagada, y estamos teniendo una conversación, y de repente nos podemos hablar de determinadas cosas. Y te saltas. Y por qué a los 20 minutos... Entonces eso muchas veces puede ser, y muchos apuntan a eso, a que al tener activados y al tener aceptados esos permisos, los asistentes de voz pueden estar siendo los que, de alguna manera, tomen esa información. La famosa chusma del barrio ahora son Siri y... Tecnológica. Repito, esto ha sido llevado a los niveles más altos y se han sentado a dar respuestas los principales líderes de estas empresas, y hasta ahora ha sido una negación total y rotunda, y han mostrado unos ejemplos, pero sin embargo, la evidencia, si uno entra a las redes sociales, si ve los reels que hay y todo, hay mucha gente haciendo el experimento, y la mayoría de la gente, nueve de cada diez, les pasa eso, se ponen a hablar por gusto de algo, en esta mesa que estamos nosotros ahora, y en 20 minutos aparece un anuncio. Entonces, ¿cómo puede ser esto que se está dando? Con lo cual, lo que queda abierto es un poco siempre lo que hablamos con Lu, el tema del manto de la sospecha, pero sobre todo de tener como un uso más preventivo, un uso más de estar mirando cuando hay una aplicación. Y acá nosotros hablamos de ejemplos de aplicaciones muy confiables. Quiero decir esto, o sea, cuando uno se enfrenta a una aplicación de este estilo, de las más populares, son aplicaciones muy confiables, que ofrecen un servicio muy serio, pero después está el problema de las aplicaciones que no son confiables. Y ahí se abre todo un universo de esas aplicaciones, sí, pueden tener un interés mucho peor que el que solamente, bueno, perfilar a los usuarios para después poder devolverles una mejor experiencia. Con lo cual, tema para seguir, tema interesante, pero me gustaría que en casa hagan el experimento y vean qué permisos tienen activados en las aplicaciones, y bueno, estar más seguros es algo muy importante. Gustavo, muchas gracias, como siempre. Por favor, un placer. Gracias. Gracias. Gracias.